Este lunes poco después de las 10 de la mañana ha comenzado el montaje del doble vallado que presta seguridad a los encierros de San Fermín. Estas primeras labores las han hecho como siempre un grupo de unas cinco personas de la carpintería Hermanos Aldaz en la zona del Callejón en las proximidades de la Plaza de Toros. Las labores de colocación del doble vallado continuarán a lo largo de todo el mes de junio hasta que quede definitivamente cerrado el próximo día 6 de julio con la instalación de los tramos de la parte de la calle Amaya y de la estafeta. Empezaremos por aquí por el callejón, luego pasaríamos a la bajada de Santo Domingo-Caranciarrillo y luego iremos saltando pues por el casco viejo. Al final como veis está todo marcado, el vallado sigue el recorrido y cada pieza tiene su sitio. Entonces es como un tetris. Si falta la pieza de ese sitio se paraliza el vallado. Esto se revisa todas las mañanas antes del encierro. Entonces lo que haya estado montado normalmente según lo que veamos del tiempo y tal pues se va repretando o no. No solo es el vallado por los animales sino es la fuerza que puede hacer la gente que se sube en el vallado. Que eso es incontrolado. Entonces gracias a eso tienes que estar todos los días revisándolo. En total el montaje incluye 900 postes, 2.700 tablones y 2.500 cuñas que se irán instalando hasta el día 6 de julio entre los Corales del Gas y la Plaza de Toros. Además hay unas 70 puertas de diversos tamaños que sirven tanto de evacuación del vallado como de cierre del recorrido.